Vida mía, hace tiempo que no te digo que te quiero A veces tiemblo y después me desespero Lo que siento es lo más grande para mí Vida mía, hace tiempo que no te digo que te quiero A veces tiemblo y después me desespero Lo que siento es lo más grande para mí Vida mía, es mi anhelo yo poderte demostrarte No es suficiente solamente con tocarte Ya no puedo decirte más, mi amor No hay, no hay, no hay palabras para decirte que te quiero Vida mía, es mi anhelo yo poderte demostrarte No es suficiente solamente con tocarte Ya no puedo decirte más, mi amor No hay, no hay, no hay, no hay palabras para decirte que te quiero No hay, no hay, no hay, no hay palabras para decirte que te quiero No hay, no hay, no hay palabras para decirte que te quiero